qué tal gente como están bienvenidos al canal una vez más otro videíto de dauntless el día de hoy vamos a hablar de un tema muy particular vamos a hablar de un pase gratuito el del crono slayer que nos estuvieron promocionando mucho antes de que llegara la actualización o bueno el día de lanzamiento también los primeros días pero que mucha gente como que todavía no tiene clara cómo obtenerlo como desbloquearlo porque hay mucha gente que incluso ya terminó el pase de cacería élite y no se desbloqueó el crono slayer porque bueno esa no es la manera no así que gente en este vídeo vamos a hablar de este pase de crono slayer que es donde está cómo se desbloquea y pues aprovechando que es un tema algo cortito voy a aprovechar para darles una noticia una novedad importante aquí en el canal que bueno espero que les haga si les parece vamos a comenzar por el anuncio mi gente vamos a empezar con el anuncio les prometo que va a ser algo rapidito y es que bueno primero que nada les quiero agradecer tanto apoyo que me están dando en el canal la verdad es que el crecimiento ha sido bastante importante en los últimos pues que serán par de meses quizá tres meses desde que me empecé a enfocar 100% en down 3 y todo lo tengo que agradecerles por por todo lo que me están dando y he decidido ya que pues estoy recibiendo tanto apoyo he decidido crear unos nuevos niveles de patrocinio para los que gustan por supuesto apoyar un poquito más no si tú te vas aquí en la pestaña en la vista general del canal si tú le das clic en el botón de unirse te van a salir las opciones las distintas opciones de patrocinio para que obtengas algunos beneficios en el canal desde 9 pesitos como recluta 19 como slayer hasta 49 como maestro slayer los beneficios que vas a obtener van a ser cosas como invitaciones a mi gremio rangos especiales en el gremio en discursos y algo que también ya les había anticipado fondos de pantalla súper 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 bueno yo considero súper padres y súper exclusivos fondos de pantalla diseñados específicamente para ustedes de momento gente para comenzar con esto y para celebrar el apoyo que me han dado celebrar agradecer y celebrar también que tenemos ya estas opciones de patrocinio en el canal si ustedes ahorita se van a la pestaña de comunidad van a encontrar un link a una carpeta de google drive donde van a encontrar algunos fondos de pantalla para móvil completamente pues ahora sí que gratis sin necesidad de que se unan a ningún nivel de patrocinio ese es un regalito de mi parte para celebrar todo esto espero que les gusten no son muchos y desgraciadamente las imágenes de resplandor infinito no las encontré a máxima resolución entonces si tu celular tiene muy buena resolución seguramente saber un poquito granulado o pixelado pero bueno espero que pues de cualquier manera les gusten esos y los demás y pues ya se la saben no si alguien quiere unirse a la familia del canal a hacer un recluta un slayer o un maestro slayer los espero en el botón de unirse hecho el comercial gente ahora sí vámonos para acá al juego acá está el pase de cacería y por lo que les decía que yo no lo he terminado ni nada voy apenas en el nivel 19 pero por la gente se pregunta oye que anda con el de cronos layer regularmente aquí abajo donde dice cambiar pase de cacería activo pues aquí está regularmente el cronos layer pero debería de estar pero pues ahorita no lo tenemos no porque porque no lo tenemos si es un pase gratuito y que es este pase no hay gente que también no entiende bien qué es el pase de cronos layer lo voy a decir de manera muy resumida porque es algo que ya he tocado en otros vídeos no como seguramente saben o recuerdan cada jefe de escalada te da una un paquete de skins digamos no cuando tú termina la escalada del malcario te dan la skin de la armadura del malcario no y su farol y cositas así no cuando es la del otorgador igual te dan las skins ojo no te dan las piezas como tal de armadura te dan las skins las piezas tú las tienes que craftear no y así es con todos los vejimos legendarios es decir con todos los jefes de escalada el crono board o el crono boro es es también un vejimos legendario porque tiene su armadura y tiene sus armas legendarias y su habilidad legendaria pero no es un jefe de escalada entonces de qué manera vamos a obtener sus skins no sus piezas de armadura sino sus skins pues a través del pase de cronos layer vale digamos que este pase con el layer es única y exclusivamente pues para desbloquear esas skins que debería de darnos el cronobro por terminar su escalada no a falta de escalada pues tenemos que hacer el pase de cronos layer no ahora porque no lo tenemos desbloqueado porque para desbloquearlo tenemos que completar una misión de moira la misión de moira yo la debo de tener por aquí justamente se llama el cronos layer la vamos a seleccionar para ver de qué trata no o el slayer he oído que ahora puedes ir a cazar a la falla de la paradoja si me dejas que trabaje en ese nuevo conjunto de vigimos podría darte acceso al pase de evento del cronos layer no es decir para poder abrir nuestro pase gratuito del cronos layer que dicho sea de paso no caduca eso es muy importante no caducar no tengas pisa lo puedes terminar con tú quieras desbloquear cuando tú quieras nunca saber de ahí pues para tener el acceso a el pase de cronos layer necesitamos crear el crono yelmo la crono coraza los crono brazales y las crono espinilleras es decir toda la armadura del cronobro vale toda la armadura del cronobro una vez que terminemos una vez que completemos toda la armadura del cronobro hay que venir a hablar otra vez con moira y entonces nos completará la misión y ahora sí nos desbloqueará el pase de cronos layer aquí en la parte inferior donde dice cambiar pase cacería y ya podremos elegirlo para desbloquear las skins del cronobro y algunas otras cositas más que será mejor que las descubras cuando pues no logres desbloquear no así de fácil gente así de sencillo y así de rápido el vídeo se termina les agradezco muchísimo que pues hayan hayan pues que se haya quedado hasta el final si no sabían qué onda con lo del cronos layer no se olviden de dejar su todo poderoso like y también recuerden que ya tenemos nuevos miembros del canal y pues pueden obtener algunos beneficios que bueno espero que les gusten aquí en el canal o si hay algo en particular que ya oye tío a mí me gustaría que me tiras una una recompensa de x cosa no me gustaría que al comprar el paquete de tales layer me des esto no cierta cosa no a lo mejor algún directo cuando con ustedes no sé no sé no sé cualquier idea de recompensa que quieran obtener a través de los miembros del canal háganmela saber en los comentarios y pues haré lo posible por poder cumplir por el momento gente me despido gracias por ver yo soy el tío vic y los veo en el próximo vídeo